Hola amigos, bienvenidos a nuestro canal con tiburones. Hoy estaremos hablando de manera general sobre el tiburón sarda. El tiburón sarda. El tiburón sarda, también conocido como tiburón sambesí, tiburón lamia, o, por su nombre científico, carcharinus gleucas. Es una de las especies de elasmobranquios cariniforme pertenecientes a la familia carcharinidae. ¿Dónde habita el tiburón sarda? El tiburón sarda vive en los océanos Pacífico, Atlántico e Índico. Sobre todo en las zonas de Zambece, Nicaragua, Perú, las Antillas, Ecuador, Brasil, Venezuela, Australia, India y Costa Rica. Este tiburón es capaz de vivir en aguas dulces, ya que tiene una glándula especial que puede acumular agua salada hasta por un año, y a la vez, expulsa el agua dulce. Esta especie de tiburón, está preferiblemente en aguas tropicales y subtropicales, y por lo general se encuentra a una profundidad desde los 30 a 50 metros. Se desplaza a más profundidades si está dispuesto a cazar, entre los 100 y 200 metros de profundidad. Este escualo siempre está solo, y no son migratorios. Aunque se le han visto desplazándose en la zona de Sudamérica, ya que les gustan los climas cálidos, y siempre están en búsqueda de esas temperaturas. Estos tiburones solo tienen encuentros con otros de su misma especie cuando llega la época de apareamiento, o en zonas donde pueden encontrar muchos alimentos. Características del tiburón sarda La fuerza de la mordida de este tiburón, es una de sus características más peculiar, ya que es una de las más potentes entre todos los tiburones. Esta mordida llega a ejercer una fuerza de, 612 kilogramos cuando son adultos. El color del cuerpo del tiburón sarda, es de color gris en la parte superior, y blanca en la parte inferior. Además, tiene rayas claras por los costados, y la punta de sus aletas es un poco más oscura. Pero esta característica va disminuyendo en la medida que se hacen adultos. Una diferencia marcada entre machos y hembras, es que las hembras son más grandes que los machos. Llegan a medir hasta un máximo de 3,4 metros de longitud, y llegan a pesar 315 kilogramos. La forma de su cuerpo es bastante ancha, y dispone de un hocico y rostro amplios. Sus ojos son pequeños y los dientes son triangulares y muy afilados, lo que lo convierte, en una máquina trituradora. Pero ahora un momento, porque, algo se acerca. Si te está gustando este video, suscríbete a nuestro canal, porque de esa manera, me ayudas muchísimo. Dale click a la campanita para avisarte cuando suba un nuevo video, y déjame un comentario sobre qué tiburón te gustaría saber, o cualquier otra pregunta sobre tiburones. Así, todos aprendemos. ¿De qué se alimentan los tiburones sarda? Estos tiburones se alimentan de todo tipo de peces óseos, delfines, tortugas, tiburones pequeños, crustáceos, mantarrayas, aves marinas, y lo más sorprendente es que puede alimentarse de animales que naden cerca de las orillas. Estos tiburones se adentran a aguas turbias para que las presas no los puedan ver, y atraparlas con mayor facilidad. Primero la golpean fuertemente, y luego las muerden. ¿Cuál es su relación con los seres humanos? Estos tiburones sarda, ¿comen personas? Este tiburón sí es uno de los pocos que son peligrosos para el ser humano. Porque por lo general, cazan en ríos y mares con poca profundidad, donde podrían estar los bañistas o pescadores. Esta es una especie muy curiosa, lo que hace que se acerquen a los buzos. Por esta razón sí existen reportes de muchos ataques. Pero esto no significa que lo haga con la intención de comer carne humana. ¿Cómo se reproducen los tiburones sarda? Esta especie de tiburón tiene un alto nivel de testosterona. Y esto hace, que en épocas de apareamiento, se comporte muy competitivo y territorial. Estos peces son vivíparos. Y esto significa, que las hembras llevan las crías en el interior hasta que ha llegado el momento de salir al mundo acuático. Y este proceso demora un año. Las camadas son de 13 ejemplares. Cuando nacen tienen una medida de 70 centímetros de largo. Cuando ya tienen entre 8 y 10 años, ya alcanzan su madurez sexual, y están listos para el apareamiento o cortejo. Pero es válido destacar, que este, es uno de los más agresivos que existen en el mundo de los escualdos. Esto se debe, a que los machos, le provocan heridas a las hembras antes de que ésta sea inseminada. Y ahora hacemos un pare para mostrarte el producto del video. Desde las piezas más clásicas hasta lo último en complementos. Tú solo elige que quieres ponerte hoy, que nosotros te lo entregamos. Camisas de manga corta de estilo hawaiano con botones y ajuste delgado. Esta camisa con tiburón es la elección favorita, y más buscada para aquellos amantes de las camisas hawaianas y camisas con detalles de tiburón. Gran camiseta elegante, suave, cómoda y de alta calidad. Encaja perfecto. Los colores fuertes e intensos hacen de ésta una maravillosa camiseta con clase. Vista nuestro sitio web contiburones.com y llévate tu camisa hoy mismo. ¿Cuál es la esperanza de vida del tiburón sarda? Hasta la fecha, se desconoce hasta qué edad el tiburón sarda llega a vivir. Pero teniendo en cuenta el tiempo en que demora en madurar sexualmente, se estima que puede llegar a vivir hasta 30 años, siempre que este pez, se encuentre viviendo en condiciones idóneas, y en su hábitat natural. ¿El tiburón sarda está en peligro de extinción? Pues la respuesta a esta pregunta es que sí. De acuerdo a la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, este escualo, está incluido en la categoría de casi amenazado. Esto se debe sobre todo a la desproporcionada pesca de esta especie. Sobre todo, para comercializar las partes de su cuerpo, como el aceite y las aletas. Y por otro lado, el tiburón blanco, y el tiburón toro, son depredadores que tienen en su menú al tiburón sarda. Conservación del tiburón sarda. Hasta el día de hoy, no existen programas para proteger esta especie, aun cuando se conoce, que están en el listado de los tiburones casi amenazados. Hasta aquí este video, ahora por favor compártelo con tus amigos, para que ellos también se informen de la vida de estos escualos, y por sobre todas las cosas, conocer sobre el cuidado que tenemos que tener con ellos. Take care bro.